PLEGAR A LOS COMPAÑEROS CAÍDOS MATA PARA HACER LOS MÁS RÁPIDOS TENIDO MÚSICA 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 DERRIBAZOS Hay refuerzos en camino ¡Lanzo un drone irruptor! ¡Lanzo un drone irruptor! ¡Lanzo un drone irruptor! ¡Lanzo un drone irruptor! ¡Todo correcto! ¡Todos los contratos están pirateados! ¡Lanzo un drone irruptor! ¡Lanzo un drone irruptor! ¡Conexión establecida! ¡Asegura la zona hasta que el envío termine! ¡Mira donde dispara! ¡Idiota! ¡Fíjate a donde disparas! ¡Lanzo un drone irruptor! ¡Aseguradlas! ¡Una caja de suministros menos! ¡Quedan dos! ¡Entrega de armamento aliada! ¡Dos cajas de suministros aseguradas! ¡Queda una! ¡Entrega de armamento! ¡Entrega de armamento! ¡Hasta la aquí! ¡Marco máscara de gas! U.A.V. sin combustible, volvemos a la base Recibido, el ataque de morenero agregando Enemigo desciende en la zona Impacto, sin bajas Enemigo en la zona Apoyo de mortero en camino Ataque de mortero aliado en marcha Un compañero vuelve a combate, buen trabajo Enemigo Entendido, ataque de morenero en camino El gas se acerca Ningún impacto Baja confirmada Hemos localizado al resto Pongo una mina Todo el pelotón está en la zona segura Mosquito hostil en línea Mosquito aliado desplegado Atención Descancelad lo último Coloco una mina Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros ajustados Mejora en mi ubicación Cuidado Os está buscando un pelotón enemigo Preparaos El resurgimiento está a punto de terminar Voy a flanquear Aquí hay un fusil de asalto Aquí hay un contrato Aquí hay un contrato de carrollero Vamos a por ese contrato de caza Vamos a por ese contrato de caza Contrato de caza aquí Sois veinticinco Buen trabajo de momento Cuidado El gas se acerca UOV de respuesta hostil encima Todo el pelotón está en la zona segura Habéis evitado al enemigo Todo despejado de momento Los enemigos han desplegado un guardián ¡Eras barrigan! ¡Eres fríjola! ¡Eres fríjola! Toma Per choices Señor Cargo Triplicio La zona segura os queda lejos. Poneos en marcha cuanto antes. Llega un soldado enemigo. Llega un soldado enemigo. Llega un soldado enemigo. Llega un soldado enemigo. Solo sois 100. Esto casi ha terminado. ¡Ataque de mortero aliado inminente! ¡Quieres cuatro! ¡Terminad el trabajo! ¡Ataque de mortero aliado en marcha! ¡Ataque de mortero aliado en marcha! ¡Ataque de mortero al barato! ¡Buen trabajo! ¡Primideandy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!